La belleza de este par es de primer impacto y muchísimo más. La belleza de este par es de primer impacto. La belleza de este par es de primer impacto. La belleza de este par es de primer impacto. En estos días ambas modelos han sorprendido a su público con sus bikinis blancos color que para muchos podría pasar desapercibido. Pero no en cuerpos como los de este par que además de voluptuoso, suele quedar más expuesto que oculto con un color tan claro.